Señores, aquí estamos y seguimos con los emprendedores que siempre llaman la atención porque hay muchas amas de casa que se identifican. Les quiero presentar a Ita. Bienvenidas a abrazarte, Ita. Nos conocemos hace tantos años y qué alegría volverte a ver en este espacio. Les cuento un poco de su historia. Usted la cuenta. Usted trabajaba en una casa comercial, no diga el nombre, hasta que dijo tengo que emprender. Y de ahí empezó todo. Tengo que poner el negocio. A ver, el negocio es fantástico. Cuéntenle a las amas de casa de qué se trata. Bueno, para ser muy honesta, yo empecé con muebles, ¿se acuerda? Es correcto, sí, sí, sí. Pero uno tiene que ir creciendo y tiene que ver por dónde uno la va pegando. Y nos enfrascamos en la línea acrílico, fabricamos todo en acrílico. Miren acá estos exhibidores para sus aretes. Para los aretes, ideal es que uno anda botándolos por todas partes, en anchullos. Así es, para las brochas, para los lápices, ahorita que están en temporada. Están en moda. Y les puedo poner el nombre para su niña. También, el nombre personalizado. Y esto de aquí para las brochitas, para todo el maquillaje. Tienen tanto regado y lo pueden ubicar en un mismo puesto. O sea, Aita, podemos nosotros personalizar nuestro producto. En todo sentido, tanto con nombres como en medidas. Y las gorritas también. También, este es el portagorra. No, no, el eufórico es el portagorra, no las gorras. Ah, el portagorra. Ah, perfecto, ahí está. Para siete gorras. Muy bien. Y esto de acá, cuéntanos. Esto es una bandeja con resina, mire ese acabado. Oye, esta bandeja. Cuando queremos decorar. Para la casa, para la mitad de la sala. Correcto. Para poner velitas en el baño, ideal, súper linda. Laita, cuéntame, ¿cuánto tiempo más o menos te demoras entre un pedido y otro? Bueno, sí manejamos un proceso de tres días como mínimo, porque todo se fabrica al momento. En este momento no tenemos la facilidad de tener un stock guardado. Y en realidad podemos tener cortado, pero se arma cuando ya se genera el pedido. ¿Con cuánta gente empezaste a trabajar y ahora cuántos son? Bueno, empezamos con uno. Ahora somos tres artesanos. Esta parte es importantísima. Son artesanos que casi todos son mayores de edad y esto es importante que le estamos dando trabajo a nuestros propios hermanos ecuatorianos. Ay, mire que justamente yo la semana pasada hablaba de eso, de las empresas que le están dando cabida a las personas que ya tienen entre 50 y 60 años, que aparentemente ya no podrían hacer nada. Sin embargo, están más útiles que nunca. Tienen tanto de conocimiento y no lo sabemos aprovechar. Y hoy les trago una primicia. A ver, cuéntame, cuéntame. Un llavero inteligente. A ver, ¿qué hace tú? A ver, primero déjame mostrarlo. Este es el llavero inteligente que lo podemos utilizar con nuestra propia marca, ¿correcto? Así es, y aparte de eso lo va a llevar a su red social. No tenemos nada. No tenemos nada ahí, correcto. A ver. Ahora vamos a pasar acá. Lo pone y llega directamente a... Y lleva al TikTok de Inside Vanity. Mi marca es Inside Vanity. ¡No! Esto me parece ideal para... Para negocios, expositoras, para todo tipo de negocios. ¿Quién no quiere facilitar la información de su página? Mire que hace un momento estuvo un doctor aquí que todavía sigue, el doctor de las estrellas con las tarjetitas, las típicas. Esta de aquí es una muy buena opción para eso. Las tarjetas yo la cojo y la boto. Se pierdo, se me cayó. Es correcto. El llavero me pasa usted su teléfono y le paso automáticamente y le llega a la red. Y es reusable. Así es. Perfecto. ¿Dónde es otra vez? A ver, cuéntame. Es Inside-Vanity. Pero sigues haciendo los espejos. Total. Muebles, por supuesto. Muebles. Espacio y lo podemos decir porque lo hemos palpado. Hay muchas mujeres que todavía siguen trabajando desde su casa, pero no se atreven a dar ese salto del emprendimiento. El atreverse solamente las ganas de lo que le genera el amor a uno mismo, porque esto no es ni por los hijos ni por la familia. Es por uno mismo. Yo quiero salir adelante y es por mí. Es la única forma que yo me arriesgo a invertir en algo más, que a veces dejamos otro gasto, pero lo invertimos en un producto nuevo o vemos algo nuevo. Definitivamente son las ganas. Y los costos, me encanta eso. Los costos más o menos varían entre... 12, 15, 20, 30. Hay de todo. Hay de todo un poco. Y lo importante es que tú puedes hacer tus pedidos a domicilio. Por favor, los tenemos en pantalla. Y te quiero felicitar. Qué alegría volverte a ver. Claro que sí. Y qué alegría saber que has crecido de tanto, que no te me has quedado estancada. No, no, no. Eres de las mías. Reinventándose siempre. Reinventando. Yo acojo esa palabra. Hay que reinventarse todos los días y no por nadie más, sino por nosotros mismos y por nuestro valor. Muy bien, Ita, ¿te quedas con nosotros? Porque hay una sopita. Estamos a dieta, ¿verdad? Sí. Esa sopita es ideal para las que estamos en dietita. Adelante, por favor. Y sigan la cuenta.